de un joven músico de 35 años esta tarde en el barrio Fátima. Murió por cinco impactos de arma de fuego que le propinó a una persona que le hurtó su motocicleta mientras entregaba un paquete. Hay que recordar que esta persona trabajaba en una empresa de encomiendas. Lo más descorcentante para la ciudadanía y para las autoridades es que quien le quitó la vida a esta persona estaría involucrado en un atentado minutos después contra un hombre y una mujer que se recuperan de las heridas hasta ahora en el hospital de Caldas. La policía metropolitana de Manizales lo capturó en los últimos minutos. Logramos la captura de una persona que hurtó una motocicleta, portaba un arma sin salvoconducto y al parecer es el responsable de haber cometido un homicidio en el barrio Fátima, en la ciudad de Manizales, el día de hoy. También está siendo señalado o está siendo indiciado por causar lesiones con arma de fuego a una dama y a un caballero en el sector del barrio Villahermosa.